Iris punzantes, desnudad mi fragilidad frente a todos, dejad que mi cobardía caiga y brote la pasión sin freno, si acaso ya atrapado en tus hipérboles y la asfixia de tus piernas me agobia, no acuséis al calor virginal ni al brebaje de tu espuma ponzoñosa, es latigazo de la asfixia que me azota y transforma en adicto, ya perturbado en tus encantos ni la cordura ni la razón tendrán cabida, que los dioses huyan y encuentren su guarida, que los falsos artistas se oculten y broten claveles en los campos, hoy es día de fiesta, hoy es día de hambrientos, hoy dejaremos la vida en el lecho y encarnaremos a la sensualidad y a la lujuria.